Pesero Brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Algún día andaras herido, y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida Me dijo que la dejara, que quería rehacer en su vida Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida ¿Por qué consecuencias a tanto borracho? Amigo me cero, quiero que me digan Si voy unido, temprano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Y yo solo lo puedo contar y me mentira No se me abrite compa Cheque Y esto va pa' largo Apenas puedo con mi alma Si esto cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No sea parita de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Lo que consecuencias a tanto borracho Amigo me cero, quiero que me digan Si voy unido, temprano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contar y me mentira Yo solo no lo voy a esperar Para mi amor se me plaiguera No voy a esperar Pero por mas que mi amor se me encore่ sa Y yo no lo voy a esperar Conkatita de mi amor se me acercó Gracias por ver el video.